Bien, bienvenido entonces a su clase de matemática del día de hoy, día miércoles 18 de noviembre. Vamos a comenzar con las nuevas reglas, ¿cierto?, que se incorporan a las que ya tenemos y a las que ya conocemos. Número uno dice, aliméntate e hidrátate bien antes de tu clase. Prepara tus materiales con anticipación, organiza tu lugar de trabajo adecuadamente, recuerda ser responsable con tus horarios de clase, prepárate para participar de tu clase de forma activa y respeta a tus profesores y compañeros. Y las reglas que nosotros ya conocemos desde el principio, ¿cierto?, de nuestras clases online. Busca un lugar cómodo, silencioso y con buena luz. Sé puntual y con éste a la hora señalada, recuerda ingresar con tu nombre real, ya nombre, apellido y curso. Recuerda encender tu audio, silenciar tu micrófono y apagar la cámara. Seguir la clase con atención y respeto y escuchar cada una de las instrucciones que entrega el profesor. Y comenzamos entonces con nuestro objetivo del día de hoy, ya que es reconocer e interpretar gráficos de barra simple, gráficos de barra simple con escala y pictograma. Ya vamos a trabajar en lo mismo que trabajamos la clase anterior, porque esto va a ser los contenidos que van a entrar en la próxima evaluación, que ya va a estar disponible el día 23 de noviembre. Es decir, el próximo lunes ya va a estar disponible la última evaluación de matemáticas, que es sobre gráficos y pictograma. Vamos a ir recordando un poquito lo que nosotros ya hemos visto, ¿cierto? Conocemos ya lo que es una encuesta que nos permite recoger información por medio de preguntas simples, ¿cierto? Esas preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas donde nosotros les entregamos opciones, ¿cierto? A las personas que vamos a encuestar. Le damos opciones para que pueda escoger una de ellas. Y la pregunta que es abierta, ¿cierto? Nosotros solo realizamos la pregunta, pero sin opciones. La encuesta también nos permite recolectar datos u opiniones de un grupo de personas. Ya la encuesta puede tener una sola pregunta o puede tener muchas preguntas. De acuerdo a lo que la persona que está encuestando, ¿cierto? Quiera saber. O la información que quiera recoger. Conocimos también y recordamos lo que es una tabla de datos, ¿cierto? O tabla de conteo. Puede tener ambos nombres. Donde tenemos, ¿cierto? Una tablita que tiene un título. Ese título va en relación con la pregunta, ¿cierto? Tenemos las categorías. Tenemos también el conteo uno a uno. Y tenemos la cantidad de preferencias, ¿cierto? Donde dice cantidad de preferencias, ahí va escrito el número, ¿cierto? El conteo y acá la cantidad de preferencias, el número. Se puede llamar cantidad de preferencias y también se puede llamar frecuencia. Ya quiere decir que ahí va todo lo que es con número. Luego de eso, ¿cierto? Que nosotros tenemos una encuesta. Que tenemos los datos organizados en una tabla de datos. Podemos organizar y representar esa información en un gráfico de barra simple, ¿cierto? O en un gráfico de barra simple con escala o en un pictograma. El gráfico de barra simple nos permite visualizar de manera más clara las características de los datos obtenidos en una encuesta. Es decir, nosotros podemos tomar toda esa información que se organizó dentro de una tabla de datos y lo representamos en un gráfico de barra simple. Este gráfico tiene que tener un título, ya que siempre va a ser el mismo título que tiene la tabla. Tiene la cantidad, aquí al ladito, ¿cierto? Nuestro eje vertical tiene la cantidad, ya sea de estudiantes o de árboles o de lo que nosotros estemos realizando en ese momento, ¿ya? Y por el otro lado tenemos el eje horizontal donde nosotros tenemos las categorías. En este caso, ¿cierto? Las categorías son el sabor. Y lo más importante que es lo que a nosotros nos demuestra que esto es un gráfico de barra simple es la graduación que este gráfico tiene. Si ustedes se dan cuenta, aquí está graduado de uno en uno. Del cero, siempre partimos del cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya si ustedes se dan cuenta, la graduación es de uno en uno. Por eso es un gráfico de barra simple, ¿ya? Porque tenemos la graduación de uno en uno, como nosotros contamos normalmente. Si no ocupamos el gráfico de barra simple, podemos ocupar el gráfico de barra simple, pero con escala, ¿cierto? Este gráfico nos permite representar información que involucran cantidades mayores, ¿ya? Cuando tenemos gran número de personas que vamos a encuestar, por ejemplo, ¿ya? Ahí nosotros utilizamos entonces un gráfico de barra simple, pero con escala. Y tenemos entonces que si se dan cuenta, al igual que el otro gráfico, también tenemos el título, ¿ya? Lo más importante dentro de una confección de un gráfico es completar todo lo que se les pide. El título, que siempre va a ir acorde, ¿cierto? A la tabla de datos. También tenemos un eje vertical que corresponde también a las cantidades de estudiantes o de personas que van a ser encuestadas. Y el eje horizontal, ¿cierto? Corresponde a las categorías. En este caso es la cantidad de mascotas porque nos está hablando de mascotas, ¿cierto? Cantidad de mascotas que tiene cada estudiante. Y lo más importante entonces, en un gráfico de barra simple con escala, es, ¿cierto? La graduación. Aquí si se dan cuenta, no está graduado de uno en uno, ¿verdad? En este caso, la graduación fue de dos en dos. Tenemos el cero, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis. Por eso se llama gráfico de barra simple con escala, ¿ya? Esta es la escala. La escala avanzó y se graduó de dos en dos. Esa es la diferencia entonces que tenemos que tener clarito entre el gráfico de barra simple y el gráfico de barra simple con escala, ¿ya? El simple va de uno en uno, el con escala va avanzando de más números. Y también tenemos la opción, ¿cierto? Del pictograma, que como la palabra nos indica, ¿cierto? Habla de dibujos. Es decir, donde aparezca un gráfico con dibujos, ese es un pictograma, ¿ya? Dice ahí que un pictograma es un tipo de gráfico que representa, se representa mediante dibujos, ¿cierto? La característica que estamos estudiando. En este caso, si ustedes miran el ejemplo, dice números de árboles, de árboles, ¿cierto? Por explotación. ¿Y qué hicieron acá? Representaron el gráfico con árboles, ¿cierto? Ya que tenemos aquí en nuestro título, que habla de árboles, representamos con árboles. En el caso, por ejemplo, que yo quiera representar la cantidad de goles en un partido, ¿cierto? Quizás, y lo más probable es que utilicemos un balón de fútbol para representar lo que nosotros estamos encuestando, ¿cierto? Ahora, si me preguntan, por ejemplo, por asignaturas, ¿cierto? Matemática, lenguaje, historia, ciencia, quizás puedo representarlo con un libro, ¿ya? Siempre buscar el dibujo que sea lo más parecido o similar, ¿cierto? A lo que nosotros estamos encuestando, a nuestro título. ¿Ya? Esto nosotros lo vimos la clase anterior. Trabajamos el gráfico de barra simple, trabajamos el gráfico de barra simple con escala, y nos quedó pendiente revisar lo que era un pictograma, ¿ya? Trabajar. La semana anterior, entonces, estuvimos trabajando en estas páginas, y nos quedó pendiente la 315 de su libro. Así que les voy a pedir que abra su libro en la página 315, ¿ya? Donde aparece un pictograma. Me va avisando, por favor, el que ya tiene su libro abierto en la página 315. Si se dan cuenta, ahí en la pizarrita, arribita aparece, 315. ¿Ya? El que lo tiene listo, el que tiene su página abierta, me avisa por el chat para poder comenzar a explicar. ¿Ya? No importa el que la hizo, súper bien. ¿Ya? Si yo di esa opción la semana pasada, yo dije que el que quería y entendió cómo se hacía, lo podía realizar, y el que no, ¿cierto? Me esperaba hasta la clase de hoy. Y ya vamos a ir revisando y haciéndolo para quienes no lo habían hecho. Muy bien. Súper bien. Miren que ya lo hizo. Perfecto. Perfecto. Los felicito, chiquillos. Avanzamos entonces mucho más rápido. Dice, el pictograma representa la cantidad aproximada de personas en Chile que hablan las lenguas quecho y rapanui. Observa y responde. Y tenemos aquí, ¿cierto? Un pictograma, donde nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que es un pictograma porque tiene dibujos, ¿cierto? Lo más importante de un pictograma es fijarse en este detalle que aparece acá abastito. ¿Ya? Puede que aparezca al lado izquierdo, al lado derecho, arriba, ¿cierto? Pero siempre va a aparecer un cuadrito que nos va a indicar cuál es el valor de cada dibujo, ¿ya? Tenemos entonces el título, algunas lenguas nativas habladas en la actualidad en Chile. Tenemos entonces nuestras categorías, que son quechua y rapanui, ¿cierto? Y tenemos estas personitas que nos indican cuál es la cantidad de personas que hablan esa lengua nativa, ¿cierto? Pero acá dice que cada uno de esos dibujos vale por mil personas, ¿ya? Es decir, tengo mil, tengo mil más, mil, 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 y lo mismo en rapanui, ¿ya? Por eso es tan importante fijarse en el detalle que aparece siempre en un pictograma. ¿Ya? Si aparece cinco, quiere decir que cada uno de esos dibujos equivale a cinco. Si dice quince, ¿cierto? Quiere decir que cada uno de esos dibujos equivale a quince. ¿Ya? Lo más importante en un pictograma entonces es fijarse en este detallito que va a aparecer siempre dentro de un pictograma. ¿Ya? Sí, siempre va a salir Camila, siempre aparece. ¿Ya? A menos que les den arriba dentro de la instrucción, ¿cierto? Que salga escrito en palabras y ustedes tengan que calcularlo acá abajo. Pero siempre va a haber una forma de saber cuánto es el valor de cada uno de los dibujitos. ¿Ya? Luego que aparece ese pictograma tenemos unas preguntas, ¿verdad? Tenemos la pregunta A, B, C, D y E. La letra A dice aproximadamente cuántas personas más hablan la lengua quechua que la lengua rapanul. Acá tengo que realizar cierta una operación para saber cuántos hablan más la lengua quechua que la lengua rapanul. El que sabe me levanta la lengua que la lengua que la lengua rapanul. El que sabe me levanta la manito. Veamos. Mir Pacheco. Mir Pacheco. Hola, Mir. Hola, Mir. ¿Cómo estás? Bien, usted. Bien, también. Gracias. Ya, Mir. Dice aproximadamente cuántas personas más hablan la lengua quechua que la lengua rapanul. 5.000 personas. Ya, ¿y cómo llegaste tú a ese resultado? Restando 8.000 más 3.000. Perfecto. Vamos a ver. Y tenemos, ¿cierto? Que 5.000 personas aproximadamente hablan quechua y no rapanul. Muchas gracias, Mir. Súper bien. Luego tenemos la pregunta B, que dice, ¿cuál de las lenguas nativas representadas en el pictograma tiene más hablantes? ¿Cuál será la lengua nativa que tiene más hablantes? Voy con Matías Urzúa. Hola. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también. Gracias. Ya, Matías. ¿Cuál será la respuesta de la letra B? Los quechuas. Los quechuas. Vamos a ver. La lengua quechua. Muy bien. Muchas gracias, Matías. ¿Cierto? Si nosotros nos damos cuenta en tu pictograma, ¿cierto? Tenemos más personas que hablan la lengua quechua. Incluso podemos mirar y nos vamos a dar cuenta que los dibujitos son más, ¿cierto? Letra C dice, ¿cuántas personas aproximadamente hablan la lengua quechua? ¿Cuántos hablan esa lengua? ¿Cuántos hablan esa lengua? Recuerden que cada uno de esos dibujitos equivale a mil personas. ¿Cuánto será entonces el total de personas que hablan esa lengua? Voy a revisar las manitos y voy con Camila. Hola, Miss. Hola, Camila. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Bien, también. Gracias. Ya, Camila. ¿Cuál será la respuesta de la letra C? 8.000 personas aproximadamente. Vamos a ver. 8.000 personas aproximadamente. Muy bien, Camila. Muchas gracias. Luego tenemos la letra D, ¿cierto? Que dice, ¿cómo podría rescatarse la lengua Rapanui para que no desaparezca? ¿Qué podríamos hacer nosotros para que esa lengua no desaparezca? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se puede hacer? Voy con Amanda Vadilla. ¿Me escucha? Sí, ¿cómo estás, Amanda? Bien, ¿y usted? Bien, también. Gracias. Y Amanda, ¿qué crees tú que podríamos hacer para rescatar la lengua Rapanui? Podríamos aprender a hablar para que existan más personas o buscar a personas que sepan hablar. Perfecto. ¿Cierto? Si nosotros a lo mejor practicáramos y se enseñara quizás en los colegios, ¿cierto? La lengua Rapanui no estaría ahora desapareciendo. ¿Cierto? Súper bien, Amanda. Muchas gracias. Sería ideal, ¿cierto? Que se enseñara porque de esa forma no perderíamos cultura, que es cultura de nosotros. Y luego dice, ¿qué podemos hacer para preservar la diversidad cultural del país? Cuando hablamos de diversidad cultural, ¿cierto? Estamos hablando de todas las actividades que hacemos como cultura. ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros? Todas las historias, todo lo que son las lenguas nativas, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer para preservar la diversidad? Para que esto no se pierda. Para que no se pierda ninguna de nuestras culturas como país. Voy a ver, voy a rezar el chat y las manitos. Si se dan cuenta, aquí estamos mezclando matemáticas, ¿cierto? Con un poquito de historia. Andrea González. Andrea, ¿está por ahí? Ay, la voy a alejar. Voy con... Me bajaron la manito. Juan Esteban. Vamos a ver qué dice Juan Esteban. Hola, Juan Esteban, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también. Juan Esteban, ¿qué crees tú que podríamos hacer para preservar la diversidad cultural de nuestro país? Respertar su cultura. Ya, ¿cierto? Respetando la cultura. ¿Qué otra cosa crees tú que podríamos hacer para que no se pierda ninguna de nuestras culturas? Reservar los derechos. Ya, perfecto. De valer sus derechos. Ya, muy bien. Muchas gracias, Juan Esteban. De nada. Sí, me activó el audio a mí. Silenciese. Bueno. Ya, si usted... Aquí lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Como decía Juan Esteban, tenemos que respetar las culturas, pero una forma de preservar la diversidad cultural de nuestro país, ¿cierto? Es, aparte de respetarla, es enseñándola, ¿cierto? A veces, si ustedes se dan cuenta cómo lo podemos hacer cuando nuestros papás, ¿cierto? O abuelos nos van contando historias, ¿cierto? Que tienen que ver con nuestra cultura como país, costumbres o características, ¿cierto? La idea es no dejar de contar esas historias, porque esa es la forma de que la cultura de nuestro país no se vaya perdiendo, ¿ya? Por ejemplo, algo súper simple, con las comidas, ¿cierto? Si la abuelita prepara, por ejemplo, el pastel de choclo, ¿ya? La mamá lo aprendió a hacer, luego lo aprenden a hacer los hijos. Todo eso va dentro de la diversidad de cultura de nuestro país. Y la idea es mantenerla, ¿ya? Al igual cuando uno va contando los mitos, cuando cuenta leyendas de nuestro país. Ya, todo eso es parte de nuestra cultura. Avanzamos entonces. A la actividad del día de hoy, ¿ya? Ahora sí vamos a trabajar en nuestro cuadernillo, así que cierran el libro y sacamos el cuadernillo. Vamos a trabajar la página 162, 164 y 165, ¿ya? De nuestro cuadernillo, del libro delgadito. Cuando ya tenga abierta la página 162, me avisa. Ya aparece esa imagen. Me avisa en el chat el que tiene su cuadernillo en la página 162. Para que podamos comenzar a trabajar. Súper bien. Tengo varios días aquí. Ya, sube. Dice, la siguiente tabla muestra el registro semanal de visitas a un museo. Cada marca equivale a una visita. ¿Ya? Fíjense que aquí la niña pregunta qué entendemos por frecuencia. Ya, cuando nosotros hablamos de frecuencia, estamos hablando de preferencia. Es exactamente lo mismo. Ya, la frecuencia o la preferencia es lo mismo. Y tenemos entonces nuestra tablita de datos que dice, como título, visitas al museo. Tenemos los días, ¿cierto? Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Tenemos el conteo. Fíjense que cada rayita equivale a una persona. ¿Ya? O a una visita en este caso. Y acá debemos completar con la frecuencia. Ya, los voy a ayudar con la primera que dice, Tenemos que contar entonces. Y dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Es decir, la primera, ¿cierto? Tiene, ¿cuándo me deja marcar? Ahí sí, quince. ¿Cierto? Día martes tenemos el conteo, frecuencia, quince. Ustedes deben hacer lo mismo en el día miércoles, jueves, viernes y sábado. Ya, ustedes van completando. Les doy dos minutitos para que pueda completar y luego lo vamos revisando. Claro. Aquí lo que hay que hacer, cuando ya nos damos cuenta, ¿cierto? Que cada uno de estos cuadritos con esa línea diagonal equivalen a cinco, puedo contar de cinco en cinco. Súper bien, Camila. Ya avanzamos entonces al miércoles. ¿Quién me puede ayudar? Voy a bajar las manitos primero y luego las levantan, ¿ya? Porque hay algunos que me dejaron la manito levantada de antes. Ya, ahora sí. Día miércoles. Sebastián Vergara. ¿Aló, Miss? Hola, Seba, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya, Sebastián, el día miércoles, ¿cuál es la frecuencia de ese día? Veinte. Veinte, vamos a ver, perfecto, muy bien, Sebastián, muchas gracias. De nada, Miss. Día jueves, voy con Elizabeth. Hola, Miss. Hola, Eli, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya, Elizabeth, el día jueves, ¿cuál es la frecuencia que tiene? Son cinco. Veamos. Son cinco. Muy bien, Elizabeth, muchas gracias. De nada. Siguiente, día viernes. Día viernes y voy con Sofía Gutiérrez. Hola, Sofía. Hola, Miss. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya, Sofía, tenemos el día viernes. ¿Cuál es la frecuencia del día viernes? Quince. Quince, vamos a ver. Súper bien, muchas gracias, Sofía. Y nos queda solo el día sábado. Vamos a ver. Voy con Isidora Rojas. Tenemos muchas manitos. Hola, Miss. Hola, Isidora, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya, Isidora, ¿cuál es la frecuencia del día sábado? Diez. Diez. Súper bien. Muchas gracias, Isidora. De nada. Ya, perfecto. Ahí tenemos entonces, ¿cierto? Nuestra tablita de datos o de conteo completa, ¿cierto? Tenemos entonces visitas al museo el día martes. Tenemos quince de frecuencia, miércoles veinte, jueves cinco, viernes quince y sábado diez. Por lo tanto, completar la tabla la tenemos lista. Y la letra B dice, construye un gráfico de barra simple con la información anterior. Ya, si es un gráfico de barra simple, yo ya sé que tengo que realizar un gráfico que va graduado de uno en uno. ¿Verdad? Y les aparece esa imagen. ¿Qué tengo que hacer en esa imagen? ¿Qué debo completar? ¿Quién me puede ayudar a saber qué es lo primero que yo debo hacer en ese gráfico? ¿Qué será lo primero que tenemos que hacer? Fíjense bien. Tengo una manito aquí. Victoria Villalanca. Hola, Miss. Hola, Victoria. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Bien. También, gracias. Ya, Victoria. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en nuestro gráfico? Poner el título. Perfecto. ¿Y cuál es el título? Visitas al museo. Ya, perfecto. Súper bien. Recuerda que siempre el título del gráfico va a ser el mismo título de la tabla. Siempre el mismo. ¿Ya? Súper bien, Victoria. Muchas gracias. De nada. Ya tenemos entonces lo primero que es el título. ¿Cierto? Ahora, ya sabemos que tenemos que completar nuestro eje vertical y eje horizontal. ¿Qué tendremos que escribir en este rectángulo que está en blanco? ¿Qué irá ahí? Voy con Emir Pacheco. Aquí tiene su manito también. Hola. Hola, Emir. Hola. ¿Qué tendremos que escribir en ese cuadrito que está desocupado, tan blanco? ¿Qué crees tú en este de acá? El que está hacia arriba. El vertical. Ya, perfecto. Vamos a ver. Frecuencia. ¿Cierto? Tenemos que completar con la frecuencia, con los números. Muchas gracias, Emir. Ya tenemos entonces, ¿cierto? El título. Tenemos el eje vertical, que es la frecuencia. Pero debo completar ahora la frecuencia. Yo ya sé que ahí va la frecuencia. Pero, ¿cuál será, cierto, la graduación de esos numeritos que yo debo escribir aquí. Voy con Matías Urzú. Hola. Hola, Matías. ¿Qué tendré que completar, Matías, ahí en la frecuencia? Ya sé que tengo los números, ¿cierto? Tengo el cero. Quiero decir algo que creo que hay un error. ¿Dónde? Aquí dice el gráfico de barra simple. Eso es de uno en uno, ¿no? Exacto. Pues aquí hay uno que dice veinte y aquí solo llegaría hasta el, creo que el diez. ¿Dónde? ¿Aquí en mi gráfico? En el gráfico del cuaderno. ¿Seguro? Sí. Veamos. ¿Decía gráfico de barra simple? Tienes toda la razón. ¿Sabes dónde está el error? Aquí, mira. En la instrucción. Aquí. ¿Cierto? Dice, construye un gráfico de barra simple. Toda la razón tiene Matías. Porque si nosotros aquí nos damos cuenta, no alcanzamos a escribir los veinte números hacia arriba. ¿Cierto? Súper bien, Matías. No me había percatado de ese error. Muchas gracias. ¿Y qué hiciste tú en ese caso? ¿Lo hiciste de barra simple? Lo coloqué de un bloque en separación. Ya, perfecto. De cinco en cinco. Perfecto. Ya que llegaría el veinticinco. Perfecto. Lo hiciste del veinte en gráfico. Lo hiciste con escala entonces, ¿cierto? Sí. Ya. Y fíjate que yo también lo había hecho con escala. Pero sin darme cuenta del error que venía atrás. Mira. Ahí decía, Día, por si acaso. Sí. Yo lo hice igual que Matías. Muchas gracias, Matías. Te voy a decir un ratito, ¿ya? Si ustedes se dieron cuenta, yo no me había percatado del error y lo había hecho de la misma forma. Acá atrás, en la introducción, voy a volver atrás. Dice, construye un gráfico de barra simple, ¿cierto? Pero Matías nos dijo, ¿cierto? Que no nos alcanza en ese pedacito que aparece en el libro para construir nuestro gráfico de barra simple. Porque iría de uno en uno. Tendríamos que escribir el cero, uno, dos, tres, cuatro, hasta llegar al veinte o veinticinco. ¿Ya? Y, como bien también lo dijo Matías, y yo también lo había hecho de la misma forma. Lo había hecho con escala. ¿Ya? Acá abajo van los días. Y yo completé con el cero, cinco, diez, quince, veinte y veinticinco. ¿Por qué lo hice así? Porque también me di cuenta que no alcanzábamos, ¿cierto? A escribir los números del cero al veinticinco de uno en uno. ¿Ya? Por lo tanto, lo que realicé yo y lo que realizó también Matías fue un gráfico de barra simple, pero con escala. ¿Ya? Juan Esteban también lo había hecho de la misma forma. Luego, completamos acá abajo, ¿cierto? Con los días que nos entregaba también la tablita. Que sería el día martes, miércoles, jueves, viernes y día sábado. ¿Ya? Ustedes saben que no es primera vez que viene el libro con error. Ya nos había pasado el año pasado. No sé si se acuerdan. Que varias veces tuvimos que corregir alguna cosita. Veamos, veamos. Sí, también sirven las iniciales, ¿ya? Porque es bien chiquitito el espacio para escribir los días de la semana. Ya puede escribir martes o solo la M. Lo mismo en jueves, viernes y sábado. ¿Ya? Porque es muy pequeño el espacio para poder escribir el nombre completo. Avanzamos entonces. Para completar nuestras barritas. El día martes, ¿cierto? Debemos completar con la frecuencia que corresponde al día martes. Yo voy a ayudar con la primera, ¿cierto? Que llegábamos hasta el 15. ¿Cuál será la frecuencia entonces para realizar mi barrita en el día miércoles? Voy a bajar las manitos para que el que quiera participar la pueda levantar, ¿ya? Bien. Día miércoles, entonces. Súper bien. Sebastián. ¿Aló, Miss? Sí, se va, te escucho. ¿Cuál sería la frecuencia del día miércoles? Veinte. Veinte. Súper bien. Parece que el mismo que te había preguntado antes, ¿o no se hace bien? Sí. Sí. Ya se va, muchas gracias. El siguiente es el día jueves. Voy con... A ver, a ver... Con Victoria. ¿Vis, me escucha? Sí, Victoria, te escucho. ¿Cuál sería la frecuencia del día jueves? Cinco. Cinco. Súper bien. Muchas gracias, Victoria. Siguiente tengo el día viernes, Camila. ¿Cuál sería la frecuencia del día viernes, Camila? Quince. Vamos a ver. Quince, perfecto. Muchas gracias, Camila. Y nos queda entonces solo el día sábado. Vamos a ver. Los manitos. Y... Elizabeth. Hola, Eli. Hola, Eli. ¿Cuál sería la frecuencia del día sábado? Son... Diez. Diez, vamos a ver. Perfecto. Muchas gracias, Eli. Me tengo una pregunta. Dime. ¿De las barritas se pueden pintar? Sí, se pueden pintar. No hay problema. Idealmente que estén pintaditas porque así es mucho más fácil observar, ¿cierto? Y comparar y sacar conclusiones en un gráfico. Ya cuando están pintaditas de distintos colores. Es más fácil observar. Ya. Perfecto. Avanzamos entonces. a la página 164. Aparece esa imagen que está proyectada en su pantalla. ya 164. Me avisan cuando ya tengan su página abierta. Ya, 164. Me van avisando, por favor, cuando tengan la página abierta. Muy bien. Ya, dice. Completa la tabla de frecuencias con la siguiente información. En el año 2016, un estudio realizado por Adimar indagó en cómo los chilenos y chilenas se preparan para la Navidad. Una de las preguntas pretendía saber con cuánto tiempo de anticipación compran adornos navideños. Entre quienes respondieron, 52 indicaron que lo hacían justo antes de Navidad. 220 a fines de noviembre y 241 a principios de diciembre. De los restantes, 483 dijeron no comprar nada y 52 dieron otras respuestas. Ya, acá tenemos entonces un estudio real ya que se hizo en el año 2016 hace cuatro años atrás ya, donde se demostraba cómo éramos nosotros los chilenos y chilenas a la hora de preparar la Navidad. ¿Cierto? Y ahí nos entregan distintos tipos de personas que compran antes algunos que no compran otros que a fines de noviembre otros muy encima de diciembre y otros que dieron otras respuestas Luego de eso, ¿cierto? tenemos que realizar nuestra tabla y nos piden completar entonces esa tablita con el título tiempo y frecuencia ¿Cuál será entonces el título que a ustedes se les ocurre que podemos escribir ahí? Recuerden que tiene que ser acorde a nuestra encuesta aquí se hizo un estudio ¿cierto? donde se realizó una pregunta que pretendía saber con cuánto tiempo de anticipación compran adornos navideños ¿Cuál podría ser entonces nuestra pregunta? o nuestro título ya más que la pregunta el título A ver, tengo algunas manitos aquí vamos a escuchar ¿Qué nos dice Matías Urzúa? Ya Matías ¿Cuál crees tú que puede ser el nombre adecuado para esta tablita? ¿Con cuánta anticipación compran adornos navideños? Ya perfecto ¿cierto? Que viene siendo muy similar a la pregunta que probablemente le hicieron a esas personas Muy bien Matías perfecto y voy a escuchar también a Sebastián que también me levantó la manita ¿Només? Sí Seba ¿Cuál crees tú que puede ser un nombre para esta tablita? Yo diría el nombre que dijo Matías Ya perfecto súper bien muchas gracias Seba De nada Entonces cierto el título que podríamos escribir que pueden ser varios ¿Cierto? A lo mejor la redacción de cada uno va a ir cambiando pero va a ir todos vamos a llegar a la misma conclusión que es la compra ¿Cierto? de adornos navideños que eso es lo que nosotros vamos a desarrollar ¿Ya? Yo le puse a mi tablita ustedes pueden colocar el que me acaban de decir ¿Cierto? Compra de adornos navideños Yo puse ese nombre en mi tablita ¿Ya? Porque probablemente la pregunta que les realizaron a esas personas fue ¿Con cuánta anticipación compras tus adornos navideños? ¿Cierto? Luego de eso tenemos que escribir el tiempo y el tiempo aparece en la misma lectura que yo les leí minutitos antes ¿Ya? Y dice en noviembre ¿Ya? Esos vendrían siendo los tiempos así que quiero que completen ustedes primero su tablita y luego me van avisando para poder completar la mía ¿Ya? También Victoria está perfecto ese título ¿Ya? Si aquí todos están correctos Vamos completando con los tiempos yo los voy a ayudar con una pista El tiempo yo puse justo antes de navidad que me lo entrega cierto ahí el el texto que fuimos leyendo ¿Cuál será otro de los tiempos? Van completando y luego me van avisando Perfecto Perfecto Les voy a ir bajando la manito para que solo los que me quieran contestar me levanten la manito Ahí sí Ya si no me aparecen todas las manitos juntas Elizabeth Elizabeth Eli Una de las de que yo puse fue a fines de noviembre Perfecto a fines de noviembre Super bien Muchas gracias Eli Perfecto ¿Cuál más? Ya tenemos dos justo antes de navidad tenemos fines de noviembre Voy con Emir que tiene la manito levantada Hola Hola Emir ¿Cuál será ¿Cuál será otro tiempo? Tenemos dos ya ¿Cuál crees tú que puede ser también? Principios de diciembre Perfecto Principios de diciembre Muchas gracias Emir y nos faltan dos voy con Sebastián Sebastián Vergara Sebastián Vergara Camila Algunas personas dijeron que no compraban nada Perfecto No compran Super bien ¿Y habrá otra más Camila? Voy a abrir de nuevo Camila Ahí sí Me falta una ¿Cuál será la que me falta? Voy a repetir a la Eli A ver la Eli si sabe Eli ¿Sabrás cuál es la última? ¿Cuál es la última? Los que dijeron otras respuestas Super bien Eli Los que dijeron otras respuestas Muchas gracias Elizabeth Perfecto ¿Cierto? Ahí tendríamos entonces los tiempos justo antes de navidad fines de noviembre principios de diciembre no compran y otras respuestas y luego tenemos que completar con la frecuencia ¿Cierto? ¿Cuántos dijeron justo antes de navidad? Fueron 52 ¿Ya? ¿Cuántos dijeron fines de noviembre? Si me pueden escribir en el chat para ir avanzando más rapidito Fines de noviembre ¿Cuál es la frecuencia de las personas que dijeron que compraban sus adornos navideños a fines de noviembre? Tengo a Isidora Emil y Sebastián con 220 Súper bien Luego tengo principios de diciembre Principios de diciembre Juan Esteban Camila Sebastián Isidora Perfecto con 241 Vamos a ir avanzando Muy bien Luego tengo la frecuencia de quienes no compran Tengo Sebastián Camila ¿Qué me dicen? Que 483 personas no compran adornos y otra respuesta Juan Esteban Camila Sebastián Emil me dicen 52 Perfecto ¿Cierto? Ahí tendríamos entonces nuestra tablita compra de adornos navideños tiempo justo antes de navidad 52 fines de noviembre 220 principios de diciembre 241 no compran 483 y otra respuesta 52 Luego dice basándote en la información ¿Cierto? Nosotros ya completamos nuestro título y avanzamos a la letra B Ordena las tres respuestas con mayor frecuencia ¿Cuál sería entonces la primera respuesta que tiene la mayor frecuencia? ¿Cuál de estos tiempos tiene la mayor frecuencia? ¿Será justo antes de navidad? ¿Fines de noviembre? ¿Principios de diciembre? ¿No compran? ¿O será otra respuesta? ¿Cuál será entonces la primera respuesta con mayor frecuencia? Emir y Victoria me dicen que no compran Perfecto ¿Cuál será la segunda preferencia? Ya sabemos que la número uno está ocupada por los que no compran ¿Cierto? Juan Esteban y Sebastián me dicen principios de diciembre o escribí ahí al revés principios de diciembre ¿Cierto? Y me queda la tercera preferencia ¿Cuál será? Vamos a ver Emir me dice fines de noviembre Perfecto ¿Cierto? Ahí tendríamos entonces las tres respuestas con mayor frecuencia es decir la mayor cantidad de las personas no compran después vienen los que compran a principios de diciembre y luego los que compran a fines de noviembre Letra C ¿Qué respuesta tuvo menor frecuencia? ¿Qué respuesta tuvo menor frecuencia? Es decir menos votación ¿Cierto? ¿Cuál de esos tiempos es el que tiene menor votación? Vamos a ver Emir me responde justo antes de navidad y otras respuestas ¿Cierto? Que ambas tienen 52 de frecuencia 52 preferencias un empate como me dice Matías Urzúa Perfecto ¿Cierto? Luego pasamos a la página 165 de su cuadernillo dice 165 creo que vamos avanzando dice se le preguntó a un grupo de estudiantes cuál es la actividad que prefieren realizar durante su tiempo libre y los resultados fueron los siguientes ya estoy en la página 165 ejercicio 2 tenemos una tablita que dice ¿Qué prefieres hacer en tu tiempo libre? Pasatiempo jugar videojuegos con 9 frecuencias 9 de preferencia hacer deporte 12 de frecuencia estar con amigos y amigas 15 de frecuencia y otro 6 de frecuencia y luego dice construye un pictograma con escala teniendo en cuenta que cada símbolo debe representar a 3 estudiantes y acá vamos a crear un pictograma y ya sabemos que el dibujito que nosotros escojamos ¿Cierto? equivale a 3 estudiantes construye entonces un pictograma con escala teniendo en cuenta que cada símbolo debe representar a 3 estudiantes ¿Ya? para construir un pictograma debes considerar el título las categorías el icono que es el dibujito y en este caso la escala es decir vamos a ir avanzando no de 1 en 1 sino que de 2 en 2 de 3 en 3 o de 4 en 4 o de acuerdo a los numeritos que ahí aparecen ¿Ya? yo los voy guiando un poquito para que no nos atracemos tanto en el horario ¿Ya? lo primero entonces es tener nuestros ejes al igual como tenemos los ejes en el gráfico de barra simple y en el gráfico de barra simple con escala ¿Ya? luego completamos con nuestro título actividad preferida por estudiantes ese fue el título que yo puse que lo saqué desde la tabla de datos ¿Ya? y dice entonces que debo escoger un ícono ¿Cierto? yo escogí una mochila ¿Por qué escogí una mochila? porque como son estudiantes ¿Cierto? la mochila es lo más cercano lo que uno reconoce como estudiante ¿Cierto? uno sabe que un estudiante utiliza una mochila y dice que ese ícono debe representar a tres estudiantes por lo tanto mi mochila cada dibujito de mochila va a ser igual a tres estudiantes es decir una mochila equivale a tres estudiantes ¿Ya? tenemos entonces jugar videojuegos ¿Cierto? que venen siendo nuestras categorías hacer deporte pasar tiempo con amigos y amigas y tenemos la opción de otro si nosotros nos vamos a la tablita ¿Cierto? ¿Cuánta era la frecuencia de jugar videojuegos? ¿Cuánto era la frecuencia? si me lo pueden escribir en el chat ¿Cuál era la frecuencia o preferencia de jugar videojuegos? Bien Sebastián y Matías Urzúa me dicen nueve ¿Cierto? ¿Y si es nueve tendré que dibujar nueve mochilas? ¿O cuántas tendré que dibujar? Recuerden que cada mochila equivale a tres estudiantes y ya sé que son nueve preferencias por lo tanto dibujo nueve mochilas bien Matías bien Juan Esteban bien Eli super bien debo dibujar debo dibujar entonces tres oh Amanda ¿Cómo hiciste el dibujito? Debo realizar entonces tres dibujitos ¿Cierto? Tres mochilas una mochila equivale a tres tres preferencias son nueve dibujo otra y ya tengo seis preferencias y dibujo una tercera y tengo nueve preferencias por lo tanto ya tengo listo ¿Cierto? el pictograma de jugar videojuegos ahora me corresponde hacer deporte ¿Cuánto era la frecuencia de hacer deporte? ¿Cuántas personas realizan entonces cierto deporte? Juan Esteban y Sebastián me dicen doce perfecto ¿Cierto? ¿Cuántas mochilas debo dibujar entonces si son doce preferencias y cada mochila equivale a tres estudiantes? Tendré que dibujar las doce cinco cuatro seis ¿Cuántas serán? Revísalo Juan Esteban Matías Urzúa muy bien bien Amanda vamos a ir dibujando dibujando entonces tengo que llegar a doce dibujo una tengo tres ¿Cierto? dibujo otra ya tengo seis dibujo otra tengo nueve y dibujo otra y tengo doce por lo tanto solo debo realizar cuatro mochilas ¿Cierto? luego tengo pasar tiempo con amigos y amigas ¿Cuánto era la frecuencia de pasar tiempo con amigos y amigas? Bien Sebastián Juan Esteban me dicen ¿Cierto? Sebastián y Juan Esteban me dicen que quince ¿Cuántas mochilas entonces dibujo para tener quince de frecuencia? vamos a ir haciendo las mochilitas y tengo una mochila que equivale a tres estudiantes ya llevo seis estudiantes agrego otra mochila tengo nueve estudiantes agrego otra tengo dos estudiantes y agrego una quinta y tengo quince estudiantes por lo tanto tengo que dibujar en este caso cinco mochilas ustedes no sé qué escogieron de sus dibujitos pero yo escogí la mochila y la última dice otro ¿Cuántas personas ¿Cierto? escogieron otros ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuánto fue la frecuencia? Sebastián y Juan Esteban Camila me dicen seis ¿Cuántas mochilas tendré que dibujar entonces para la preferencia o la frecuencia de seis bien Camila Sebastián Juan Esteban súper bien debo dibujar entonces dos mochilas ¿Cierto? dibujo una tengo tres estudiantes dibujo otra y tengo seis estudiantes perfecto luego de eso ¿Cierto? vienen unas preguntitas que las vamos a contestar rápidamente ¿Cuántos estudiantes contestaron la encuesta? aquí yo tengo que calcular entonces ¿Cuántos estudiantes respondieron? recuerden que cada mochilita equivale a tres estudiantes por lo tanto ¿Cuántos estudiantes hay? perfecto Camila ya me dio la respuesta la encuesta la contestaron cuarenta y dos estudiantes ¿Cierto? yo debo sumar todas esas mochilitas que están de a tres tres seis nueve ¿Cierto? debo ir avanzando y me voy a dar cuenta que tengo cuarenta y dos estudiantes letra C ¿Es correcto concluir que el pasatiempo preferido por los estudiantes es el deporte? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Será entonces el deporte el pasatiempo preferido? Sebastián y Juan Esteban me dicen que no ¿Cierto? No no es el correcto porque la mayor frecuencia o preferencia corresponde a pasar tiempo con los amigos y amigas ¿Verdad? Si nosotros nos damos cuenta en nuestro pictograma nos dice claramente que hay una mayor frecuencia ¿Cierto? En pasar tiempo con amigos y amigas y no en hacer deporte aunque la diferencia es de bien poquito porque es solamente de tres estudiantes y la letra D dice ¿Crees que los pasatiempos se hubiesen cambiado si en vez de encuestar a estudiantes se hubiesen encuestado adultos? ¿Qué hubiese pasado si en vez de hacerle esa misma pregunta ¿Cierto? De la actividad preferida por los estudiantes se la hacemos a gente adulta a personas adultas ¿Habrán contestado lo mismo? ¿Pasar tiempo con amigos y amigas? ¿O habrán escogido videojuegos? ¿O habrán escogido hacer deporte? ¿O pasar tiempo con los amigos y amigas? Ya la gran mayoría me responde que sí ¿Cierto? Si hubiese cambiado porque los gustos o los intereses de las personas adultas ¿Cierto? Son distintos a los intereses que tiene un niño o un joven ¿Verdad? La gran mayoría habría preferido quizás otra cosa ¿Cierto? Dentro de los otros o quizás hacer deporte o incluso jugar videojuegos ¿Cierto? Perfecto Súper bien chicos Y con eso entonces terminamos nuestra clase del día de hoy ¿Ya? Darles las gracias por su participación recordarles que ya desde el próximo lunes va a estar disponible la evaluación y última del mes de noviembre ¿Ya? Y las últimas reglas para finalizar Dice número uno si tú te cuidas nos cuidamos todos mantén tus hábitos de higiene personal crea rutinas de ejercicio mantén la distancia social usa siempre mascarilla lávate las manos constantemente y evita saludar de mano y beso ya y con eso entonces vamos a dar por finalizado nuestra clase del día ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya?